¡Oh! Camarera, fíjame otra copa, ya no tengo con qué pagar Fui tan rico que el dinero me hizo desvariar Camarera, quedes un ratito aquí, necesito hablar Ahora preciso de un oído que me ayude a olvidar Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras, mi cielo, mi suelo, se me va Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto, ti-ti-ti-ti-ti-da Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más sangue el aire, ti-ti-ti-ti-ti-ti-da Ladies and gentlemen, here is a story of a poor boy Who do ambition and desire Sold his sword to the devil Yo que fui pionero en todo, el que manda más Señor de las apariencias, he pringado como el que más Me ha parado la vida en seco por una mujer Se apoderó de mis secretos y me hizo enloquecer Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras, mi cielo, mi suelo, se me va Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto, ti-ti-ti-ti-ti-da Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire, ti-ti-ti-ti-ti-ti-da Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto, ti-ti-ti-ti-ti-da Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire, ti-ti-ti-ti-ti-ti-da Bye, bye Well, my friends, the sad story is over But remember, all's well, it ends well Viva el amor Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto, ti-ti-ti-ti-ti-ti-da Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-da Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye